Bueno, mientras salman ahí los banners y los libros y demás, queremos agradecer a todos y a todas la presencia, la verdad que a nosotros es un honor, por lo menos en esta casa, nosotros no recibimos visitas ilustres y la verdad que para nosotros es un honor tener a Pepe, que no hace falta ni presentación, por ser un periodista de una vasta trayectoria. Y bueno, agradezco especialmente a todos ustedes y a Daniel Rodil, que es representante del GEN y que ha venido a compartir en nuestra casa también. Y bueno, hoy estamos en presencia de algo nuevo para nuestra comunidad, que es el Instituto Boyce Levenson, que está por inaugurarse en este mismo momento. Y la idea es, primero, que Pepe diga las cosas que tiene para decir, que seguramente son muchas. Según la tanda unas ruedas de preguntas. Y bueno, agradecidos por estar en esta casa. Y lo que les pido, fuertemente, si pueden apagar los celulares así no se genera ninguna interrupción. Así que bueno, gracias a todos. Nosotros estamos más que orgullosos de poder tener esta presencia. Buenas tardes. ¿Se escucha bien con el micrófono? Sí. ¿En el fondo resumo o está bien? Ah, bueno. Ah, bueno, señor. Ustedes ya me conocen porque soy el vecino de la CTE, así que presentarme es casi una falta de respeto junto a un verdadero periodista, como es el invitado. Así que mi función no es otra que la de aportar algo desde la profesión, que no es otra cosa que recapitular los extensos diplomas que tiene nuestro invitado para haber sido invitado hoy. Está a punto de cumplir ya medio siglo en la profesión, lo cual nos lleva a reflexionar el dato tipo de referencia de la edad de nosotros mismos, que no vamos a profundizar. Por lo importante, ¿qué hizo durante ese casi medio siglo? El periodista que hoy nos acompaña comenzó la profesión desde muy joven y ustedes que seguro lo escuchan por radio, leen sus columnas o lo han visto por televisión, conocen la infronta que tiene su discurso argumentativo de pérdidas convicciones. Lo cual le ha tenido más de un problema, cosa que yo no sé, tal vez ahora lo cuente él, si no es algo genético, cuento que ya sus abuelos venían huyendo de la represión zarista. Y esto de enfrentar a los poderosos a costa de cualquier cosa es algo que debemos reconocer y que la historia ya la reconoce a nuestro invitado en su trayectoria desde el periodismo. Trasectoria en la que, bueno, hoy seguro va a hablarnos de su último libro, a los hombres de juicio.